El día 15 de febrero se conmemora el Día del Maestro, honrando a las personas que dedican su vida a educar y compartir la enseñanza del futuro. Este 2019 no fue la excepción. Se celebró a los maestros y maestras este miércoles 15 de mayo en la unidad deportiva Adalberto Dumbo López. Estuvo a cargo del Gobierno Municipal de Cocula en coordinación con la Regiduría y Dirección de Educación. El Presidium estuvo conformado por distintas autoridades municipales. El presidente, licenciado Miguel de Jesús Esparza Partida, acompañado de su esposa, la presidente del DIF, doctora María Concepción Castillo Buenrostro, así como parte del Cuerpo de Regidores. De igual forma, hicieron presencia personalidades del sector educativo. La celebración dio inicio a las 8 y media de la noche, mediante unas palabras emitidas por el alcalde municipal. Porque educar no es fabricar adultos según un solo modelo, sino liberar cada hombre que lo impide el ser el mismo, permitirle realizarse según su genio singular. De esta forma, queremos iniciar este bonito festejo, brindándoles un fuerte aplauso. Ojalá me acompañen con este bonito aplauso para cada uno de ustedes, que simboliza el reconocimiento de su largo labor y contribución social, de la formación de cada uno de los seres humanos. Enhorabuena, muchas gracias. Posteriormente, intervino la participación del Ballet Misiones Culturales José Vasconcelos. Para animar el ambiente, se dio paso a un par de dinámicas y la realización de rifas, en donde algunos de los presentes, corrieron con suerte y fueron acreedores a un premio. Antes de finalizar, la regidora de educación, licenciada Claudia Elena Vázquez Carmona, y la directora de educación, maestra Irma López García, ofrecieron unas palabras a los asistentes, continuando con la entrega de reconocimientos para algunos de ellos, a manera de homenaje por su trayectoria profesional. Al término del programa contemplado, los invitados pudieron disfrutar del sabor de la tradicional birria tatemada, en compañía de la música en vivo del grupo C4 Norte de Cocula. Fue así como culminó la primera celebración del Día del Maestro por parte de la actual administración, en donde se observó a los presentes llenos de sonrisas, disfrutando así de la fiesta realizada en su honor. Gracias. 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 Gracias.